¡Vivir en anarquía! ¡Vivir en anarquía! ¡No queremos más allá! ¡Diolente es nuestra reacción! ¡Farches y remaches! ¡Estimo lo de su visión! ¡Fuerte ha deseado y asuncio que la limita! ¡Lo único que queremos es más del capitalista! ¡Vivir en anarquía! ¡Vivir en anarquía! ¡Vivir en anarquía! ¡Viva el caos! ¡Vivir en anarquía! ¡Viva la libertad! ¡Autoorganización! ¡Vivir en capitalismo y a su policía! ¡Lo único que queremos es vivir en anarquía! ¡Vivir 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 en anarquía! ¡Rocura! ¡Rocura! ¡Que viva la anarquía! ¡Vivir en 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 anarquía!